Que ahí viene el profesionalismo, el respeto, el cuidado. Las broncas, creo que entre compañeros se resuelven de compañeros, se resuelven de grupo. Siempre intentamos que las diferencias, porque en todos lados, en la gran mayoría de lados hay grupitos. Aquí, allá, allá. Y en Alianza también hay, y todos lo saben. Hay grupitos acá, allá, allá. Y yo siempre digo una cosa, mientras todos nos respetemos, y allá adentro sea Alianza Lima, no hay ningún problema. Yo puedo salir a comer con los que yo quiera, no tengo que ser amigo afuera ni adentro de nadie. No es que todos tengan que hacer una parrilla a todos. No, se hacen parrillas de todos. Pero yo me junto con lo que me junta y el otro se junta con lo que se junta. Es lógico. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! Me da la sensación de que una de las virtudes de la Alianza de hoy es que se han juntado futbolistas inteligentes. Lavandeira es un futbolista muy inteligente. Benavente es inteligente. Y bueno, creo que la mayoría de los que juegan en Alianza de mitad de cancha Jairo es un chico inteligente. Y cuando juegas con futbolistas inteligentes todo se hace más sencillo. Más allá de las características de que uno sea más rápido, otro sea más lento, uno tenga más técnica, más gol, menos gol. Pero, ¿lo percibes eso como una de las cosas por las que Alianza empieza a rendir bien, sobre todo en mitad de cancha para adelante? Yo creo que eso se ve, se nota a la hora de jugar, de cómo juega Alianza Lima. Se ve lindo, se ve feo, se ve más o menos y se ve de más o menos para lindo. No siempre se ha visto de más o menos para lindo. Hoy tenés jugadores, como decís vos, con mucha técnica, con mucha visión de juego. Y si hace fácil, se hace fácil. Se hace un poco más fácil jugar cuando tenés jugadores inteligentes y que entienden el juego, que entienden el fútbol. A la hora de jugar, muchas veces nosotros, que está pasando hoy, jugamos de memoria. Porque ya sabe lo que piensa el otro. Y ya lo conoce, ya sabe lo que va a ser, lo que no va a ser. Nos podemos equivocar, obviamente, pero tenemos más para acertar que para errar. A mí hay una jugada que, la jugada más saltante del otro día del partido con Boyce es la de la bandeira en el suelo. Para mí es la jugada del año. Porque un tipo que es capaz de en el suelo mover la pelota con la cabeza y luego hacerte un pase así, para mí habla de algo superlativo. No solamente tienes que tener espíritu y sacrificio, humildad, un montón de cosas, sino tener una capacidad de saber dónde está la pelota. Hay muchas cosas, muchas virtudes en esa jugada de la bandeira. Pero a mí me impresionó mucho el gol de él. Porque cuando tú ves la repetición, tú recibes la pelota en el área, rodeado de tres y él está fuera del área. Y él invade el área sabiendo que tú le vas a dar la pelota. Pero tú hiciste algo, que lo comentamos con José, que fue, acá le decimos que es una jugada de fulbito. Pero para mí la mayor virtud de lo que hiciste fue que nunca dejaste que la pelota estuviera quieta. La moviste permanentemente. Porque si la dejas quieta es más fácil que el defensa te la saque. Y si te la tratas de sacar cuando la estás moviendo es probable que te toque y te haga penal. Pero, digamos, eso es algo que con el tiempo lo has adquirido. Eso es un recurso natural. Porque no paraste de mover la pelota hasta que encontraste el pase. Siempre tuve, yo he jugado mucho fulbito, entonces siempre tuve esa técnica y esa movilidad con la pelota en los pies. Y en ese momento, yo me acuerdo el momento como fue, cuando Gino me da la pelota yo me veo encerrado en realidad. Porque tengo dos defensores frente y no tenía posibilidad de pegarle al arco ninguna. La idea principal fue pegarle al arco. Porque Gino me la daba en todo el área casi la área chica. Y cuando giro para pegarle veo que tengo dos adelante y veo que Pablo viene corriendo. ¿Te pega el grito? No, no, no me grita. Pero yo veo que él viene y yo espero el momento que él pasa porque para atrás tirarla era difícil también. Entonces la llevé un poquito y cuando vi que él vino, nadie esperó que yo pise para acá y la tire entre medio los dos. Y ahí la agarró Pablo justo y gol. Y la verdad que para destacar un poco a Pablo, no es por acaso que Pablo está como está. O que a Pablo le va como le va. Eso también es importante en el fútbol. Que no todo es por acaso. Pablo se viene preparando de enero, entrena doble turno casi todos los días. O por lo menos tres veces por semana entrena doble turno. Se cuida como un campeón, come como un campeón, duerme como un campeón. Entonces no es por acaso que esté en el nivel que está y que mantenga el nivel que está manteniendo. Porque jugar uno o dos partidos bien, la gran mayoría de los jugadores lo podemos hacer. Ahora mantenerse en un nivel que está no es fácil, no es por acaso. Es porque él está haciendo las cosas bien. Él está siendo un profesional notable tanto adentro como afuera de la cancha. Y el tema de la entrega de Cosos es de él. Él es eso. Lo que el hincha ve, lo que nosotros vemos en la cancha es eso. Por eso es lindo de ver y uno se pone contento cuando le va bien. Porque la entrega y el sacrificio que él está haciendo. Y sabe la oportunidad que tiene. La visibilidad que le da hoy Alianza Lima. Que por ahí en los clubes que había estado anteriormente no la tenía. Muchas veces analizamos el ataque de Alianza desde tu función. ¿Cómo aporta el resto a tu mejor rendimiento? ¿Cómo te acompaña? Lo hemos hecho con Aguirre, con Aldair, con Benavente. Estamos hablando de la bandeira. ¿Qué te da la bandeira a ti? O al ataque de Alianza, pero particularmente a ti. A mí, Pablo es un jugador con mucha movilidad. No es un jugador estático que se te queda al lado. En el sistema de hoy estás jugando un poco más por afuera y entrando. Y él tiene mucha claridad, muy buena visión de juego. Entonces, como ya nos conocemos y nos llegamos muy bien. A veces nos miramos y ya sabemos lo que el otro quiere. O lo que el otro tiene que hacer. A veces las cosas salen, a veces no, como todo. Pero Pablo te saca mucha gente. Te lleva, te arrastra gente constantemente. Hoy Aldair lo mismo, un jugador de mucha potencia y te saca gente. A veces cuando uno juega solo, teniendo movilidad, por ejemplo, un 4-2-3-1, con cuatro jugadores de técnica y que tengan velocidad o un poco de inteligencia, le da movilidad a toda la delantera y no tenemos posiciones fijas. Y al no tener posiciones fijas es muy difícil que te marquen. Que fue más o menos lo que intentamos hacer en el partido con la U. ¿Cuáles son las diferencias principales del ataque de Alianza en características del 2022 al del 2021? No es solo el ataque. Ah, no solo el ataque, de acuerdo. En el 2021 teníamos un equipo guerrido. Un equipo que hacíamos un gol y suerte. No nos entraban de ninguna manera. Y el rival no nos hacía goles. Yo terminaba los partidos del lateral izquierdo. Y la idea no se jugaba tan lindo, no era tan visible, no era tan bonito, pero nos daba resultado. Entonces con la línea 5 nos aferramos a eso. Nos dio resultado, vamos a pelear por eso. Cuando quisimos jugar bonito no nos salió. Por jugadores, por calidad, por momento, por lo que sea. O estamos acostumbrados a un sistema. Pero en el 2022, siendo campeones, queremos jugar un poquito más. Queremos jugar, la gente también lo pide. Ahora, en el comienzo no nos daba resultado, no nos dio. Hasta que nosotros mismos agarramos el ritmo de jugar con línea 4, de ser protagonistas. Porque no es lo mismo atacar que defender. O ser protagonista y esperar al rival. No es lo mismo. Entonces, en el 2022 creamos un poco más el protagonismo en nosotros mismos. Y salimos a jugar los partidos diferentes. Hoy salimos a comer al rival del primer minuto. En el 2021 por ahí se especulaba un poquito más. Nos salíamos así. Vamos a ver qué pasa. Con lo que dices, entonces, te hacen un punto muy interesante. Porque se suele decir, como una afirmación, el mejor planteamiento es el que te lleva a ganar. Punto. Tú me estás hablando que las formas son importantes. Para el hincha de alianza, la forma en la que ganes es importante. Y para el jugador también. Es importante. Ahora, uno siempre dice, ¿querés ganar o jugá bonito? Pero es una dicotomía falsa. Es falso. Eso es una dicotomía falsa. La mayoría de veces, si no juega bonito, es difícil ganar. Jugando bonito o jugando bien, tendría mucha más probabilidad de éxito. Lo más bonito es ganar. Si ganas, ya es bonito. Ya es bonito. Pero ellos ganaron el año pasado y cambiaron este año igual. Pese a haber ganado con un sistema. Pero bonito y bien es distinto. No, no es lo mismo. Y otra cosa que yo pienso, que nosotros el año pasado salimos campeones. Con lo mismo, no te alcanza. Si no te superás, el rival te supera. Claro. Ya te conoce. Porque ya te conoce, ya sabe quién sos. Y otra, hoy tenemos una diferencia que... El público. El año pasado se jugó todo en Lima. Hoy tenemos... Vamos a jugar al calor, vamos a jugar a la altura, vamos a jugar al llano y qué sé yo. Y tenemos un montón de cosas que no las tenía el año pasado. Entonces nosotros también nos tenemos que adaptar a eso. A los momentos, a que aquel rival con 4.000 metros de altura, allá te juega de una manera, acá te juega de otra. Y son un montón de factores que nosotros nos estamos adaptando. Te llevo... Pedro, te llevo a Benavente. A mí me ilusiona mucho Benavente. Como peruano, como... A ver, todos conocíamos de sus YouTube, había jugado en la Selección, había jugado en la Sub-20. Pero verlo semana a semana, a mí me parece realmente notable la manera como maneja los dos perfiles y las dos piernas. Y tú has jugado en muchos lugares en el mundo. Y me gustaría que, seguramente si lo dices tú, va a tener más peso. No es normal encontrar un futbolista con esa capacidad técnica desde los dos lados. Yo fui lo primero que vi cuando llegó. Le decía a Pablito justo, este no va a ayudar. Le decía, ya, ya, cómo para la pelota, cómo se perfila, cómo encara. Salir para un lado, salir para el otro es lo mismo, por su calidad. Obviamente te va a ayudar. Y obviamente nosotros lo queremos aprovechar al máximo. Cada minuto que Cristian pueda tener va a ser importante para Alianza. ¿Y coincides conmigo que le falta todavía para alcanzar, digamos, un mayor potencial? Yo pienso que hay, porque, a ver, lo que ustedes comentan, y yo coincido en eso también, yo creo que es evidente lo que él puede hacer. Pero a mí me da la impresión, y esa es una conversación que siempre tenemos aquí, que es como que siempre hay una parte que es la que él, o sea, digamos, un potencial que todavía tiene que alcanzar para ser ese benavente. Que todos queremos, porque es peruano, alcance. ¿Tú coincides en eso? Perfecto. Para mí Cristian tiene mucho potencial. Y todavía no lo ha podido, desde mi punto de vista, es el mismo que el tuyo. Para mí Cristian no ha mostrado su mejor versión. ¿Y por qué crees que es eso? Es algo que nosotros siempre... Estaba lesionado también al comienzo. Estuvo lesionado, está con algunos dolores, que va y viene, no se ha podido afianzar en el equipo, ha jugado dos partidos, creo que titular en secuencia, ahora está expulso nuevo, ojalá que cuando le toque a Bobley pueda tener cinco, diez partidos en secuencia y ya va a ser diferente, porque agarra el ritmo de juego, conoce más a los compañeros, y nosotros poder ayudarlo también, desde nuestro lado, a que sea el Cristian que todos queremos. A veces vos tenés jugadores extraordinarios en el equipo y no se lo aprovecha al máximo, por el sistema, por la forma, porque a Benavente los primeros partidos y nosotros tiramos todas pelotas al nueve. ¿Sabés qué lo quería Benavente? Si vamos a jugar pelotazo, ponés uno que pelee conmigo y no pongamos a Benavente, porque a Benavente se la tenía que dar al pie. Entonces hay que aprovechar y saber las virtudes de los compañeros. Tampoco se le vea, si yo quiero jugar a velocidad, lo tengo que ponerle ahí por afuera. Si querés jugar cosas, entonces hay que saber la calidad y las virtudes de cada uno y sacarle el mayor provecho posible. ¿Cuál es su posición, cuál es la posición donde lo ves explotando, alcanzando ese máximo potencial? A donde a él le gusta jugar, digamos. A donde a él le gusta jugar, es como está más o menos jugando hoy. Ahí en el montón, libre, más libre. A él no le gusta jugar de extremo, por ejemplo, porque la pelota llega pocas veces, a él le gusta tener contacto. Cuando juega de extremo se mete para adentro automáticamente. Hoy parándose de extremo, mismo parándose de extremo, tenemos un lateral que pasa, entonces puede hacer ese trabajo metiéndose para adentro. Creo que ahí está encontrando su lugar, su espacio. Y Cristian ha aportado con goles, con jugadas importantes en lo que va el año, pero para mí tiene bastante todavía para crecer. Pedro. Sí. O sea, sí. A ver, le entro a la pregunta así. Te pediría que repitas lo que dijiste, hiciste una comparación muy interesante entre el año pasado y este año. ¿La puedes repetir? O sea, esa pequeña comparación. El año pasado teníamos, dijiste, había que reinventarse, ¿no es cierto? Para poder mejorar lo del año pasado y tal. Y que este año tenían que tener cosas nuevas. Cosas nuevas. Tenés que innovar. Tenés que hacer cosas diferentes a las que hicimos el año pasado. Y tener una estructura diferente. Porque vos decís, de un año para otro, ¿qué mantenés del equipo? De un equipo campeón, ¿qué se mantiene? La base. Claro. No se mantienen 30 jugadores. Se mantiene la base, se mantuvo la base. Espectacular. Lo que venga, tiene que acrecentar para mejorar la base. Correcto. Y buscar potenciar un poco más lo que hiciste el año pasado. Porque si yo digo, no, el año pasado yo jugaba así y me fue bien. Si este año yo jugué así, no me va bien. Y así cada uno de nosotros, si no nos potenciamos, no intentamos ser mejores cada día, te van superando los rivales. Es como el chico de 17, 18 años que en su categoría la rompe y sube a primera división y no la toca. Si vos no te potencias y te equilibras a donde estás, te comen. En esa línea, algo que tenían el año pasado y no es con ánimo hacer polémica, era Farfán, que este año no ha pisado cancha. De eso se desprenden un par de preguntas. Primero, ¿ustedes actualmente están esperando a Farfán? Farfán se lo ha esperado todo el año. El problema es que nosotros tampoco sabemos cuándo puede estar. Yo creo que él también tiene esa duda de cuándo vuelve, cuándo no vuelve. Intenta recuperarse, intenta entrenar. Nosotros también lo estamos esperando y sabemos la importancia que tiene Farfán en Alianza Lima. ¿Te puedo preguntar por qué hay broncas en Alianza? ¿En qué sentido broncas? En ese que sabemos, por las informaciones que conocemos, broncas, no digo tú directamente con alguien, sino que sí trascendió que había habido un lío de vestuario. Qué cosas que pasan en el fútbol, ¿no? No, no, no hay. Pero un líder de Alianza Lima en ese momento, ¿cómo mira ese clima de bronca que es...? Mirá, yo pienso que en todos los vestuarios hay problemas. O hay líos, o hay broncas, como decís vos. Pensá que somos 30 personas y que 30 cada una tiene una cabecita. O sea, acá entre 5, imagínate. En tu casa con tu mujer tenés problemas porque pensás diferente, imagínate con 30 y tener que lidar con los 30 y pensar en un solo objetivo, que es Alianza Lima. Que ahí viene el profesionalismo, el respeto, el cuidado. Las broncas, creo que entre compañeros se resuelven entre compañeros, se resuelven entre grupo. Siempre intentamos que las diferencias, porque en todos lados, en la gran mayoría de lados hay grupitos. Aquí, allá, allá. Y en Alianza también hay, y todos lo saben. Hay grupitos acá, allá, allá. Y yo siempre digo una cosa, mientras todos nos respetemos y allá adentro sea Alianza Lima, no hay ningún problema. Yo puedo salir a comer con los que yo quiera, no tengo que ser amigo afuera ni adentro de nadie. No es que todos tengan que hacer una parrilla a todos. No, se hacen parrilla de todo. Pero yo me junto con lo que me junta y el otro se junta con lo que se junta. Es lógico. Y en cualquier trabajo pasa eso. Te digo, a qué es igual. Tenés más afinidad con uno que con otro. Yo les pensaba decir que pasen una parrilla hoy día, te lo juro, lo digo en verdad. Pensaba para decirle, te cuento una cosa chiquita, si no lo tomas a mal que te interrumpa. Yo te juro, te juro, como que me llamo Pedro, que pensé, hoy día jueves, bonito día. Le voy a decir a Diego, Franco, a Manuel, a Michael, a José. Escúchame. Termina, termina. Para comer una parrilla, pensé, jueves, bonito día. Sí. Y pensé, ¿no? Sí. Diego, te lo juro, por Dios, así. Diego, Michael, José, todos, Manuel. Y después pensé, no, mejor no. Me arrepentí, te lo juro. Te lo estoy diciendo honestamente. Mejor porque no tengo tiempo. Pues sí, pensé, este me decía que no, el otro me decía que no, que mañana no sé qué. No hago nada. Te lo juro. Y pasa. Y pasa. Y lo que estaba diciendo, que lo más importante es que haya respeto. Y que no, que la diferencia que yo tenga con Michael no influya allá adentro. Afuera, cada uno hace su vida y hace lo que quiere. Y porque acá lo más importante es Alianza Lima. No es Hernán Barco, no es Parfán, no es Ballón, no es Campo. Acá es Alianza Lima. Si todos pensamos en Alianza Lima, no hay ningún problema. El problema es si voy a empezar a mirar a aquel y, pero si aquel habla con el técnico. No, pero si aquel le dijo al técnico que me saque. No, o sea, aquel le dijo. El que manda es uno. Igual. El técnico. Y después, yo siempre le digo, cualquier problema que tengan personales, el que quiera jugar y no está jugando, hable con el técnico. El que decide el técnico, no somos nosotros. Porque por ahí, yo soy delantero y no juego, y estoy enojado porque el otro juega. Y me lo agarro con aquel porque aquel está jugando. ¿Y qué culpa tiene aquel si está jugando? Si lo pone el técnico. Claro. Entonces, la culpa, la culpa, tu punto de vista es una opción. Y si vos decís que sos mejor que aquel, mostralo. Entrená, mostrate. Cuando te toque tres minutos, cinco, diez, quince, cuarenta, mostralo. Que se vea claro que vos tenés que jugar y no el otro. Ahora, de la boca para afuera es muy difícil. Y ahí es cuando comienzan los problemas. No que lo haya hoy. Hay diferencias de si, cada uno piensa una cosa y cada uno tiene una cabeza. Y un pensamiento sobre el compañero, sobre el técnico, sobre el club, sobre el presidente, sobre el fondo, sobre el hincha. Cada uno piensa lo que quiere. Lo más importante es que todos pensemos en la niña Salima y nada más. Gracias. Gracias.